Por poner el ejemplo. ¡Ojo! Ahí está Juan. ¡Uf! Pues es un paradón esta, ¿eh? ¡Pff! ¡Uf! Sí. ¡Uf! Sí, sí, totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrollado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Fútfem. Bienvenidos a un nuevo directo. Empieza marzo. Un marzo que va a venir muy intenso. Cargado de directos, cargado de vídeos, cargado de fútbol. Gracias a todos los que estáis ya por aquí acompañando esta transmisión. Si estáis viendo este vídeo más adelante en YouTube, os recuerdo que os suscribáis al canal. Activéis las notificaciones. Y si queréis estar en los directos como este, me sigáis también en el canal de Twitch. Hoy vamos a estar reaccionando al primer partido de los octavos de final de la Copa de la Reina. Que va a enfrentar al Alhama El Pozo contra el Real Madrid. Equipo de segunda división contra el equipo de primera división. Jugando todavía Champions League. Es decir, a priori, duelo desigualado. Pero veremos. Partido único. El Alhama es líder, de hecho, de su grupo sur de segunda división. De Retro Iberdrola. Veremos cuántos problemas puede plantearle al Real Madrid, al equipo de Alberto Toril. Creo que ha salido con lo que se esperaba en su mayoría. En el centro del campo está la fija Zornoza. Y luego creo que está muy bien rodeada hoy por Tere, que acaba de renovar. Así que espero poder ver la mejor versión de Tere en estos dos próximos años. Que creo que hasta ahora en el Real Madrid no hemos llegado a verla al 100%. Sí que hemos visto un buen nivel, pero creo que todavía se espera más de ella. Pero muy joven. Y luego con Maite por dentro. Y luego, bueno, Moller por una banda en ese 1-4-3-3. Naikari de punta. Y Lorena por fuera, que siempre estará trabajadora. Y que creo que con Toril ha tenido pocas oportunidades. Y seguro que lo aprovecha. A ver si Naikari puede hacer el gol que se la está resistiendo. Y a partir de ahí, coger confianza y crecer. Pero bueno. Imagino que los dos equipos también estarán con la mirada puesta en el fin de semana. Claro. Por eso iba a lo de... Ojo, ojo, ojo. Transita rápido en la lama, eh. No, no. Y ya llevan dos o tres jugadas que... Y con idea, eh. No es mandamos balón arriba a ver lo que pasa. No, no. Hay criterio ahí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! ¡La arena al palo! ¡Uf! Y sí, al final... Por lógica, tiene que acabar cayendo. Y luego Naikari tampoco la enchufa. Yo es que... Joder, no está bien Naikari. No está haciendo buena temporada. Yo confío. Yo confío. Yo sigo confiando. Pero claro, ahora mismo... Es que está... No sé decir que está agafada, pero... Pero es que le está costando muchísimo. Y ya vemos que ha perdido el puesto. Ya no es titular. Por poner el ejemplo. ¡Ojo! Y está jugando. ¡Uf! ¡Uf! Pues es un paradón esta, eh. ¡Uf! Sí. ¡Uf! Sí, sí. Totalmente. Otra vez, balón parado. Bueno, reinicio desde balón parado. Un balón al área. Digamos que he puesto a ver... Este balón al área yo creo que sí que es el a ver qué pasa. Tú metela. Mira cómo la pone ahí al bulto, ¿no? Pero es que ganan el remate y es un paradón. Es complicadísimo esa parada. Es, a ver, es buen balón porque es verdad que cae un poco llovido. Pero si te fijas, muchas jugadoras del Real Madrid pierden la referencia del balón. Claro. No llego a ver quién es Lucía la que dificulta el remate. Pero es que tanto Claudia Florentino como Peter ya me han perdido la referencia de balón. Por eso ha sido tan peligroso, porque han perdido el balón de vista. A mí me parece un paradón tremendo este. Abajo, desde cerca. Complicado, porque como decíamos, llevaban tiempo sin competir. Muchas de las que dices llevan tiempo sin... Ahora sí. Esa continuidad de minutos... Golazo. Buen gol, ¿eh? Buen gol. Difícil de defender esta. Ahora quiero ver la repe, porque voy un pelín más tarde. No, yo tampoco. No me ha llegado repetición todavía. El centro está... A ver, es desde muy lejos, es cierto. Igual el marcaje a Babette Peter... Sí, pero el remate es que es impecable. No, no. El remate es imparable. Bueno, llega el descanso. Victoria del Real Madrid por la mínima. 0-1 en el campo de la Lama. Primera parte muy equilibrada. Con ocasiones para ambos equipos. ¿Crees que lo más... Lo más lógico hubiese sido un empate al descanso, Borja? Creo que hubiese sido muy probable. No sé si lo más lógico o no lo más lógico, pero al final, lo que decíamos, se adelantan por una acción a balón parado. Sí que es verdad, como comentábamos hace nada, en cuanto consiguen recibir y girar el juego, el Real Madrid pone en serios aprietos a la Lama, pero tampoco lo ha encontrado en numerosas ocasiones. Cuando lo ha encontrado, ha sacado cierto provecho de ello. Hemos hablado de uno o dos paradas de la portera Naikari, más el palo de Lorena. Entonces, generarlo lo ha generado. Pero creo que, bueno, que al final es lo que se espera de un partido de Copa de la Reina. Es que creo que es más lógico esto que que el Real Madrid vaya ganando 0-7 al descanso. ¿Crees que lo que ha sucedido en la primera parte es más mérito de la Lama o de mérito del Real Madrid? Es decir, ¿hay que exigirle más al Real Madrid o ponemos en contexto que la Lama ha hecho una gran primera parte? Bueno, a mí en estos casos siempre me gusta dar valor, en este caso, a la Lama. Creo que más que de mérito del Real Madrid es meritazo de la Lama y debemos reconocérselo al final. Si no es por ese matiz en una acción a balón parado, pues habrían aguantado 45 minutos al vigente subcampeón de España. Minuto 60, igual entre esta pausita, no sé qué, no sé cuál. El Real Madrid parecía que lo iba a dominar claramente y... Bueno, no está pasando nada. Exactamente. Es que creo que, a ver, lo más positivo que veíamos al principio de la Lama se ha dejado de ver durante este cuarto de hora. Estas posibles reacciones. El Madrid está cómodo, está más seguro con balón. Y a partir de ahí, normalmente en estas eliminatorias, a partido único contra cuando un equipo suele ser a nivel de categoría bastante superior el otro, el riesgo está en conseguir hacer el gol. Y el Real Madrid eso ya lo tiene en el bolsillo. Entonces, la ventaja no la debe buscar. Veremos a ver. Pero es que estamos acostumbrados a que los equipos no deben especular. Pero durante las temporadas es que tiene que haber... Tú eres un especulador. Tú, vamos. ¿Firmabas el 1-0 en todos los partidos, incluso con el Barcelona? ¿A favor o en contra? No, hombre, a favor. A favor sí, yo firmo 1-0 contra todo el mundo. No, no, pero siendo tú el Barcelona, ¿eh? ¿Siendo el Barcelona? Sí, sí. Tú firmas el 1-0 contra todos los equipos y ganarlo todo 1-0. Si yo estoy en un club como el Barcelona, firmo lo que me pongan por delante. Ya, ya, ya. No, no. Es que con esa actitud no vas a firmar nunca por el Barcelona. Uf. ¿Por qué le ha salido al medio, eh? Tiene que ser espectacular estar en el campo allí, ¿eh? Uf. Pues... No, no. Es que luego ha salido... Vamos. Lo han tenido, ¿eh? La verdad que esto, este formato de Copa de la Reina es maravilloso, ¿eh? Creo que va a ayudar al fútbol femenino muchísimo. Pues va a tener que... Bueno, yo... Creo que va a marcar el 0-2 al Real Madrid. Dime, ¿ese café...? Es por si nos habíamos apostado algo más que un café. Si entraba en juego las comidas. Esta sería para que invitases tú a mí, ¿eh? Era clarísima. La anterior ya era clara, pero esta... Sí, 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 era clara, sí. Sí, pero que ha tenido en medio minuto dos manos a manos mejor gen... Gol, se acabó. Mierda. ¿Quién? 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 ¿Eh? Llama a tu amigo Arcaids, venga. Que te pase la factura. No, no, no. Pásale la factura a tu amigo. Me debes una comida, hemos dicho. Bueno, ¿qué comida ni qué comida? No. A la tercera, a la tercera. Después de fallar dos ocasiones muy claras... Gol de Ester, es cierto. Gol de Ester. Y se acabó. Con esto, hasta aquí llegó la lama. Qué bien se impone Ester. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la lama, como bien dices. Y mérito, méritazo a toda su plantilla, a todo su staff. Y que, joder, que hayan podido disfrutar como club todo lo de hoy, porque de verdad que me parece que no creo que lo olviden. Como acaba esta jugada. ¿Y penalti? Pena. Parece que es penalti, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, digo que es una pena que ahora en el descuento te vayas con un 0-3. Sí. Pero bueno. Pero sí. Es un penalti muy claro y un penalti bastante tonto también. Sí, muy evitable. Pero claro, te acabas llevando un 0-3. Es que... Bueno, a ver, eh. Zornoza. Gol fácil. Engañando a la portera. A pesar de que la retransmisión de teledeporte haya tardado un poquito. Igual en poner la toma buena. Como suele ser. Y 0-3. Es un golpe, entre comillas, duro para el Alhama verte que acabas perdiendo 0-3. Pero bueno, se tiene que quedar con que lo han competido. Y vamos a hacer ya el análisis, yo creo. Porque el partido está sentenciado. Y ahora, desde la perspectiva del Real Madrid, se puede decir 0-3. Y el Alhama no ha tenido ocasiones en la segunda parte. Es decir, no ha estado en duda la victoria. Ha tenido una. Claro. La que se ha ido por encima de Melín. Sí. Justo estaba intentando repasar. Esa sí. Pero por lo demás... Claro. Entonces, esto va a favor de la propuesta del Real Madrid. Es decir, se va satisfecho... No sé si decir los aficionados... Pero el cuerpo técnico del Real Madrid con el partido de hoy, viendo que has ganado 0-3, que no te han generado... Que los condicionantes hemos comentado anteriormente... Que hay varias jugadoras que han descansado, por lo menos algo. ¿O no? Creo, creo, no lo sé. Al final, el Real Madrid plantearía este partido, más allá de que haya hecho un prepartido como en cualquier otro. Ahora, ya el postpartido, será de haber pasado un mero trámite. Me imagino, ¿eh? O sea, otra cosa es que digan, joder, qué pena que no ha conseguido tener una y enchufarse un poquito más... Naikari, por ejemplo... No sé si me explico. Qué pena que en salida de balón no haya estado... No se haya visto más cómoda a Lucía en perfil derecho... La pierna natural... Esos matices individuales... Pero creo que el Real Madrid tiene que estar satisfecho con que ha superado el trámite. Luego ya lo otro... Es como el Alhama. Me fijaré este fin de semana qué resultado saca contra el Granada. Creo que es muy importante para ellas. Que esto no les pese en exceso y que sean capaces de competir al Granada. Si, además de lo conseguido hoy, son capaces de competir al Granada... No digo de ganar y puntuar, ¿eh? De competir al Granada... Creo que lo que han hecho hoy cobrará más valor todavía. Y en el caso del Real Madrid... Si ha sido capaz de superar este trámite en un contexto muy diferente al que se suele encontrar... Y el fin de semana vence en el Di Stéfano... Pues también cobrará una importancia mayor. Yo igual soy muy exigente... Pero yo no me iría satisfecho. Yo no soy aficionado del Real Madrid... Entonces tampoco... Lo veo desde otra perspectiva, supongo. Pero yo no me iría satisfecho viendo que al minuto... Que sí, que campo difícil, el balón vota como sea... Eso, has hecho que no estaba Ester... No estaba Atenea de inicio... Etcétera... Pero la diferencia de categoría entre los dos equipos... No se ha visto en el terreno de juego... Si no conoces a los... Si te dicen que este partido... Es un partido entre dos equipos de reto que luchan por ascender... La conclusión que te llevas es... La pegada del equipo visitante decanta la balanza... Ya está, no hay más... Como calidad al peso... Ha visto recompensada en cuanto a... Ya no a resultados, sino a sensaciones... O sea, el Real Madrid no ha tenido un tramo de 15 minutos... En el que digas... Ha dominado, ha conseguido atraer... Ha conseguido girar rápido con los cinco primeros minutos de la segunda parte... Y ha conseguido generar ventajas... ¿Lo ha conseguido? Que no pasará nada... Eso sí lo ha conseguido... Yo no me contestaría con eso... No, sí... Yo no sé si se contentan o no... Pero que a lo que voy es que... Que esto es cuestión de... Ir a largo plazo... Estás en varias competiciones... Y es complejo... Es complejo... No, no... Y desde luego... Y lo que leo a la gente en este... En este directo... Por ejemplo, a Robot8... Dice que ahora... Con el calendario que tiene el Real Madrid... No le queda otra que ser resultadista... Pues... Sí... Vale... El Real Madrid de Toril... Por circunstancias... O sea, por ir siempre a contracorriente... Siempre ha tenido que ser resultadista... Y... Y... Y Toril... No lo sé... Pero no ha podido plantear su pretemporada... No ha podido plantear sus automatismos... Con todo el tiempo que se ha planteado en otros equipos... Llegar a un equipo en... En esta situación... A pesar de que llegó pronto... Fue muy lejos del objetivo... Entonces... Eh... Los equipos que han cambiado de entrenador... Se está... Han sido pocos... Se está viendo que... Que no es tan sencillo empezar a... A conseguir resultados... Ya veremos... Ya veremos lo que... Nos aguarda en el resto de... Mes... De marzo... Porque viene... Viene el calendario cargado... Eh... Los equipos van a tener muchos partidos... Y por supuesto... En este canal va a haber... Muchos directos... Este ha sido el primero... Muchas gracias Borja... Por haber estado... Acompañando este directo... Ilustrándonos un poco también... Con conceptos... Tácticos... Y te espero en un próximo vídeo... Nos vemos pronto... Y como siempre... Muchísimas gracias a ti... Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado... Al otro lado... Que... Que siempre es un placer compartir tiempo con vosotros... Exactamente... Agradezco también a todos los que habéis estado... Acompañando... Este directo... Si estáis viendo esto más adelante en YouTube... Os recuerdo que os suscribáis al canal... Activéis las notificaciones... Y si queréis estar en los directos como este... Me sigáis también en el canal de Twitch... Nos vemos en el próximo vídeo... Chao, chao... Chao, chao...